Yo, más allá del punto, porque en Caliente no sé si nos compensó, tampoco sé si el Tarras acabó ganando al Taburiente como decía la media parte, con lo cual, más allá de esto, yo hoy estoy bastante enfadado, no estoy satisfecho con el partido porque creo que hemos perdido la intensidad defensiva, que es algo que en los últimos partidos yo venía diciendo, incluso cuando perdíamos, que el equipo estaba bien, que estábamos bien puestos atrás, que presionábamos bien la bola, pero que tanto en todos los temas del campo, tanto presionando arriba como defendiendo nuestra área, estábamos consistentes, bien en uno contra uno, bien en las ayudas, hoy no, hoy no sé si es un problema físico, táctico, hay un poco de las dos, pero llegamos un poco tarde, la presión a la bola no es la misma, la gente no está rápida en las ayudas, bueno, yo creo que esto es un poco lo que nos ha penalizado y más allá del empate es lo que ha hecho que llegara con facilidad a nuestra área, que en cualquier recuperación pudieran encontrar líneas directas a portería porque nosotros no reaccionábamos bien, no transicionábamos bien atrás, bueno, pues ya te digo, es quizá lo que estoy más, me queda mala sensación del partido. En el tercer y el cuarto, cuarto, os ha costado muchísimo salir de vuestro campo, han presionado más arriba y os han dificultado mucho salir con la pelota controlada. Sí, sí, es verdad, y al final es lo normal cuando un equipo va atrás, pues que salga más a presionar, tienen que correr más riesgos, y esto lo sabemos y lo entendemos, evidentemente, pues seguro que con bola lo podemos hacer mucho mejor, de hecho lo debemos hacer mucho mejor, pero ya te digo, yo creo que la sensación de que en cualquier pérdida, incluso en zonas que no eran peligrosas para nosotros, ellas llegaban muy rápido a nuestra área y con mucho peligro, a mí es lo que, peor sensación me queda. No sé, lo veremos y lo hablaremos, pero es lo que ahora mismo creo que ha sido el principal handicap del partido de hoy. Además ellas en los penaltis corrent no han lanzado tampoco directos, sino que buscaban elaborar mucho la jugada para descolocar la defensa vuestra. Bueno, al final todos los equipos nos pasa por el otro lado, cuesta muchísimo marcar de penalti y ellas han metido uno, pero es verdad que han tirado ese 5 o 6, nosotros hemos tirado uno, lo hemos errado, pero sí, han probado variantes, el campo estaba bastante pesado por el tema del agua, con lo cual, como el saque no era muy rápido, yo creo que han tenido que descartar el directo porque el primero que intentan llegamos a defenderlo bien. Al final, claro, cuando te tiran una serie larga de penaltis, te acaban viendo algún agujero, no se puede cerrar todo, bueno, pues una variante muy bien ejecutada, con mucho riesgo para ellas, pero bueno, lo han hecho muy bien y no puedo decir, yo creo que la defensa del penalti ha estado en general bastante bien. Príncipe de partido, impresionante, ¿eh? Llegar en el minuto 2-1-0, ponerse de cara... Sí, sí, es verdad que, pues mira, era la primera vez en todo el año que empezábamos ganando, porque hasta ahora todos los partidos habíamos empezado perdiendo, no obstante, y sí que es verdad que el primer cuarto no ha estado mal, el segundo yo creo que es bastante bueno y la segunda parte ya no, pero yo sigo pensando que el primer gol es una incidencia, es decir, hemos llegado a portería bastante, pero yo ya sí, yo era el síntoma este de poca previsión en defensa, poca presión, llegar un poco tarde, no estar bien en el 1-0, yo esto ya creo que lo iremos haciendo desde el principio del partido, es decir, no es que con el 1-0 lo cambiemos, sino que ya pasaba, con lo cual, bueno, quizá la fortuna por ponernos 1-0, hemos hecho cosas bien evidentemente, pero no deja de ser para mí anecdótico, no creo, no creo que el equipo haya estado peor después del gol en el tema defensivo, no hemos estado bien en general todo el partido, me parece a mí. Gracias por ver el video.